Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Ustedes están eyectando al paciente un cuarto de botella, sin la mayor norma de asepsia y de asepsia. La aguja mide aproximadamente 5 o 6 centímetros, y miren cómo se están introduciendo el biopolímero en el glúteo. No hay otro video de una paciente que se haya filmado con el cuarto de biopolímero. Y miren cómo se está metiendo la aguja a través del glúteo, y se imaginan todo lo que puede pasar allí. Y miren esa señora con una garra o con un tutor, y va a hacer entonces una función también para que pueda trocar, entrar con más facilidad a través de las estructuras del glúteo, y pueda pasar el tejido. Miren, ahí está haciendo la función para que sirva de guía, para que haya un canal a donde va a pasar el biopolímero. Ahí lo está haciendo, y ahora va a meter la aguja, y miren la fuerza que va a hacer ella, para introducir esa sustancia. Miren, este guante me imagino que no debe estar estéreo por su forma. Miren la fuerza que está haciendo, está venciendo la resistencia del músculo, por eso es que el biopolímero se inyecta en el celular subcutáneo, y en el músculo, y miren la fuerza como esta persona está haciendo, por eso es una paciente que ha fallecido en este momento, porque el biopolímero se inyecta inadvertidamente en el vaso, y para los pulmones y en el sueldo. Miren cómo está allí inyectando productos algo insólidos, cómo tiene que hacer tanta resistencia para vencer el músculo. Y ellos toman la gasa ahora, como van a ver, si la menor norma de asepsia y de asepsia, miren cómo deja la aguja, la garra de la gasa, miren, cómo pasa la gasa, se podrán imaginar que no hay la menor regla de asepsia y de asepsia, y ese paciente empada perfectamente, puede hacer una infección, puede hacer una asepsia. Y miren cómo deja la aguja, miren dónde deja la gasa. Ahí simplemente ya hay una contaminación total de un acto que no se puede transificar, menos el criminal, porque esto es un acto criminal lo que están haciendo con los pacientes. Ahí está inyectando el producto, miren, está inyectando el producto, inclusive se sonríe, no sé por qué se sonríe y ya está haciendo ese acto que realmente es criminal. Estamos aquí en el estado de Táchira haciendo un foro para concientizar a la población sobre el uso y el daño que los biopolímeros pueden causar en diversas partes del cuerpo. Inyectado en los glúteos, los biopolímeros pueden inclusive causar la muerte del paciente. Por eso es que la Fundación No Los Biopolímeros, a nivel nacional, se está haciendo una campaña para alertar a la población sobre los peligros del uso indiscriminado de los biopolímeros, a la vez que vamos también a hacer un foro a nivel internacional y estamos entonces también haciendo énfasis para hacer reuniones con las autoridades de salud, a la vez para crear protocolos de tratamiento y unificar de esta forma criterios terapéuticos en beneficio de los pacientes, porque hasta ahora no existe un protocolo. Si invitamos a las personas que también acudan al blog No Los Biopolímeros, ahí hay suficiente información al respecto y no dejarse llegar, engañar por campañas que no son científicas en relación a ofrecerle a un paciente un tratamiento mágico de la belleza. Siempre hay que pensar qué persona está enfrente ofreciéndole ese tipo de tratamiento. Por eso que son estas campañas de concientización que está haciendo la Fundación No Los Biopolímeros. De verdad el foro fue algo informativo y algo para ayudar a todas esas afectadas que están. El gobernador Vilma Mora nos ayudó, nos respaldó en este segundo foro que hubo en San Cristóbal con la secretaria de Gobierno, la señorita María Gabriela Varela Varela, y el diputado Sierra estuvo aquí en el foro asistiendo y de verdad habló de muchísimas cosas que se están tratando ahorita, como las denuncias, como el apoyo que está dando el gobierno para empezar a hacer la campaña preventiva e informativa sobre el biopolímero. No se dejen engañar, de verdad. El biopolímero tiene muchísimos nombres, no se dejen engañar pensando que se van a ver más bellos y van a perjudicarse, quiérense de verdad, por eso nuestro lema es quiérete sin biopolímeros, ayúdense, o sea, nosotras nos tenemos que querer como somos, somos bellas. No estamos diciendo que se van a descuidar, que no se van a hacer ningún tipo de arreglo, porque todas nos gusta embellecernos, nos gusta ser coquetas, nos gusta ser vanidosas, pero lamentándolo mucho no nos dejemos engañar con este veneno que nos está perjudicando la vida completamente. Estamos en el estado Táchira, luego del segundo foro a nivel nacional, Dile No a los Biopolímeros, haciendo la campaña de concienciación a nivel del estado para fortalecer lo que es el uso al natural es mejor, para que las personas puedan tener acceso a la información sobre lo terrible que son estos biopolímeros. Y también vamos a buscar por distintos medios activar la Contraloría Social para denunciar a todas las personas que todavía ilegalmente están colocando biopolímeros con distintos nombres como células expansivas para denunciarlos, trancarles local si lo tienen y ponerlos a la orden de la justicia venezolana. Nosotros hacemos el llamado a toda la población a combatir a estas personas y sobre todo hacer campañas educativas para que las niñas, sobre todo que se inyectan de 15 años en adelante, que es un alto porcentaje a nivel nacional, no lo sigan haciendo y recuerden que la vida está por encima de todo. Sí, evidentemente desde el Consejo Legislativo del Estado Táchera, en aprobación de plenaria, se aperturó una investigación que tiene que ver con el uso de los biopolímeros y la mala praxis médica, investigación que está siendo seguida en este momento por la Comisión de Política, Justicia, Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos y Frontera del Parlamento del Estado Táchera, bueno, con el fin de generar acciones que permitan definitivamente detener esta práctica que evidentemente ha venido trayendo serias consecuencias a muchas personas a nivel nacional, entendiendo el esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional al ser el único país en América Latina que ha prohibido el uso de los biopolímeros. Y nosotros agradecemos a la Asamblea Nacional, al Diputado Sierra, por el apoyo, por habernos acompañado al Estado en este foro, que evidentemente lo que nos ayuda es a desnudar una situación que preocupa altamente a la sociedad táchirense, entendiendo que por ser Estado fronterizo, el acceso a este producto en el Estado Táchira es mucho más sencillo que en otras partes del país y que esa promoción hacia ese gran censo nos va a llevar a nosotros a comprobar que son o superan los 5.000 casos de mujeres y hombres que hoy están siendo afectados por la utilización de este producto que se ha convertido en un veneno para muchas de las personas que lo han utilizado. Si desea que Con Estilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.